Lluyas importantes se registraron sobre el territorio nacional la tarde y noche del día de ayer lunes, primeras horas del día de hoy, sobre prácticamente todo el territorio nacional, reforzándose principalmente en la zona norte, algunos sectores de la parte alta de la cuenca Nensarapiquí, la península de Nicoya y algunos sectores del Pacífico Central. Se generaron alrededor de 15 eventos, tanto por problemas de inundación como solicitudes de inspección que se trasladaron hacia los comités municipales de emergencia para dar seguimiento a los impactos que eventualmente pudieron haberse generado. De acuerdo a la información que tenemos por parte del Instituto Meteorológico Nacional, continúan las condiciones inestables sobre nuestro país. Asimismo, se espera el ingreso de la onda tropical número 5 el día de mañana, miércoles, que podría reforzar las condiciones de lluvia sobre diferentes puntos del territorio nacional. La Comisión Nacional de Emergencias recuerda el estado de alerta amarilla para la zona norte y Sarapiquí, el Valle Central y el Pacífico Norte, Central y Sur de nuestro país, así como la alerta verde para el Caribe de nuestro país. Lo importante es recordar además que si vive cerca de cauces de ríos o de quebradas que puedan tender a crecer de manera repentina producto de las lluvias, tomar las precauciones, seguir las recomendaciones de las instituciones de primera respuesta y de los comités municipales de emergencia.